Gracias por la cruz Oh Dios, el precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor, tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has lavado, oh Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Lindo es el Señor En su trono está Hoy te coronamos, ve Reinas con poder Altísimo Señor El amado del cielo en la cruz murió Digo es el Señor Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor, tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has lavado, oh Señor Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón Digno es el Señor Digno es el Señor En su trono está Hoy te coronamos, ve Tu reinas con poder Tu reinas con poder Altísimo Señor El amado del cielo en la cruz murió Digno es el Señor 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 Que me redimió Por eso le entrego mi adoración Si no es el cordero, dueño de mi adoración Alabanza y pleitesía Rey de reyes los grandiosos Si no es el cordero, dueño de mi adoración El precio que pagaste por mí, no hay cómo pagarte Si no es el cordero, dueño de mi adoración Si no es el Señor, te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos